Hola, muy buenas tardes. Siempre realizamos una gran exhibición de libros con precios muy asequibles, ya que la idea que hemos tenido siempre con estos eventos es que la gente puede acceder a libros de muy buena calidad y a precios muy económicos, pues como nos gusta. Y precisamente por cosas como esta es que hace poco nos reconocieron como la ciudad más lectora de Colombia. Bueno, hablemos un poco, ¿qué ejemplares hay acá? ¿los precios? ¿la gente hasta cuándo puede venir? Hay muchos, hay muchos libros, hay mucha oferta, podemos encontrar libros de historia, de historia de Medellín, de historia de Antioquia, podemos encontrar libros de teatro, de literatura, de filosofía, de todos los temas. Todos pueden venir, nuestros festivales hasta el día de mañana, hoy pueden venir, estamos hasta las 11 de la noche, o sea que tenemos casi 12 horas en que podemos aprovechar el día de hoy. Y el día de mañana también estaremos aprovechando que el martes es el festivo, estaremos hasta las 11 de la noche. Bueno, agradecemos a Fernando por esta información en el Festival de Libros que se realiza en Carlos R. Estrepo.